Soy Ichiara Spuru, responsable de la Plataforma de Calidad y Confort Ambiental. En nuestro campo, la actividad de Tecnalia tiene un impacto importante en la sociedad, en la medida en que aportamos nuestros conocimientos y nuestra tecnología para hacer más eficiente la gestión de los contaminantes, calidad de aire y ruido. Y además los vinculamos con sus causas, sea el transporte, movilidad o actividad industrial. Y las relacionamos con el efecto que tienen en la salud de las personas y en cómo lo percibimos. En este sentido colaboramos con la Administración, tanto el sector ambiental, gestores de transporte y planamiento, para aportar a su visión estratégica y colaboramos con empresas que ofrecen servicios de diagnóstico o con empresas que diseñan, fabrican e instalan soluciones que contribuyen a mejorar el medioambiente y también mejorar la experiencia que tenemos la ciudadanía en nuestro entorno. Gracias. Gracias.